Hola a todos, bienvenidos a mi canal. La selección de México dividió puntos con Polonia luego de igualar sin goles en su debut en el Mundial de Qatar 2022 con Memo Ochoa como héroe. Comenzamos. Sobre las mejillas de Alexis Vega conrieron lágrimas de emoción, pasión que se contagió desde la tribuna hacia la cancha, pues una vez más México fue local, misma euforia que tuvo Guillermo Ochoa para una vez más ser el héroe de la selección mexicana, pues le paró un penalti al mejor delantero del mundo. Así el conjunto de Gerardo Martino lo demostró en la cancha ante una Polonia que nunca pudo hacerse presente en el terreno de juego y que desde los 11 tuvo el triunfo en sus manos. Pero Robert Lewandowski no pudo ante la presión. El mejor, el que debutó, al que la emoción de presentarse en el Mundial de Qatar 2022 no lo espantó, pues cuando la pelota conría sobre el pie del 10 de la selección azteca, las cosas brillaban. Incluso él tuvo la primera, pero lo sorprendió tras un centro de lado a lado de Chucky Lozano y que no pudo rematar a puerta. A pesar de insistir y de no dejar de intentar, sobre todo por obra del jugador del Napoli, el equipo del Tata se fue al descanso sin goles. A pesar del buen primer tiempo, un descuido en la parte complementaria por parte de Héctor Herrera, quien cometió la pena máxima, silenció por unos segundos el inmueble. Entonces apareció el de siempre, el de Brasil 2014, el de Rusia 2018. Memo Ochoa se volvió gigante. Sobre sus hombros cargó la responsabilidad de mantener su meta sin gol y así lo hizo, a pesar de tener enfrente al mejor delantero del mundo, Robert Lewandowski. El arquero de México no tembló y volvió a prender el estadio que nunca dejó de apoyar. Ahora la cita será contra Argentina, un albiceleste que fue sorprendida por Arabia Saudita tras caer por pizambra de 2-1 y que llegará ante el Tata y sus dirigidos con sed de venganza. Duelo que podrán disfrutar por la pantalla de Azteca 7 y de TUDN. El sábado 26 de noviembre en punto de las 13 horas, Tiempo del Centro de México. Bien amigos, les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.